Muy amados hermanos, hoy es 3 de noviembre y estamos celebrando en la Iglesia Universal a Fray Martín de Porres, a Fray Escoba, como cariñosamente se lo conoce. ¿Quién es este hombre y por qué el mundo entero lo recuerda con tanto cariño? Bueno, pues Fray Martín de Porres, en el mundo se llamaba Martín de Porras y Velázquez, era hijo de este hidalgo de Burgos, Juan de Porras, que fue a servir al virrey en Lima, en el virreinato del Perú, y de Ana de Velázquez, esta mujer mulata panameña que obtuvo su libertad y los dos coincidieron en la ciudad de Lima y tuvieron estos dos hijos, Martín y su hermana. En ese tiempo un hidalgo no le podía dar los apellidos legítimos porque estaba mal visto esta unión entre desiguales, ¿no? Y la sociedad del tiempo, y todo esto vuelvo a repetir, hay que entenderlo con la mentalidad del tiempo. No podemos juzgar con esta mentalidad aquello que se tenía por bien en un momento determinado. También entendamos el papel de la religión católica. Solamente habían pasado 87 años desde que se descubrió el nuevo continente, América, y los frutos de santidad los tenemos ya ahí, Martín de Porres, seis años después de nacer, él nace Santa Rosa de Lima, contemporáneo, viene ya el obispo, arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, luego paralelo con estas tres personas también es San Juan Macías, otro gran dominico, y terminamos esta saga de grandes santos contemporáneos con San Francisco Solano. Así que bueno, continuamos con nuestra historia. A los diez años Martín tiene que tener un cambio muy grande. La situación económica de su familia no es halagüeña porque no había muchas ayudas para su madre ni para ellos. Y entonces toman una decisión muy drástica. El padre envía a su hija, a Quito, en una casa noble de su hermano, para que sea criada como una doncella, según su alcurnia hidalga. No así con Martín. Martín, al ser hombre, pues no tenía ese derecho, por lo visto, y su color lo delataba, con lo cual no pasaba desapercibido. Bueno, a la edad de diez años Martín de Porres y su madre se mudan al barrio limeño de Malambo, que era como un barrio destinado para la gente de descendencia africana. No les faltaba de nada, pero evidentemente habían estrechezes económicas. A los once años recibe la confirmación de manos de Santo Toribio de Mogrovejo, en este barrio de Malambo. Luego es ayudante de boticario y también ayudante de barbero, es decir, lo que sería enfermería de toda la vida, bueno, de aquí. En 1594 conoce a este gran predicador fraile dominico español, Juan de Lorenzana. Este, al ver un poco las cualidades de Martín, habla con él y le invita un poco a conocer la vida religiosa de los dominicos. Y él se queda prendado de dos imágenes, o de dos personajes importantes para él. Santo Domingo de Guzmán, con su don de predicación, y Santa Catalina de Siena. Esta mujer dominica, que eligió seguir la voz de Dios antes que la del mundo. Pues, bueno, con la edad de 14 años, 15 años, Martín pide el ingreso a la orden de Santo Domingo. Pero hay que entender la escala jerárquica de ese momento. Están, en primera parte, los frailes de votos solemnes. Luego están los frailes de votos simples. Y luego están los hermanos legos. Son hermanos que no tienen el derecho del sacerdocio. Y luego están, en última escala, los que sirven a estos, y a toda la comunidad, los frailes donados. Pues ahí, en esa escala entraba Martín. Entra en 1603. Y dicen en las crónicas del convento que cuando entra, pues todos los frailes lo ven muy raro. Puesto que no habían conocido fraile de color negro. Pero pasa el tiempo, y a los pocos años de entrar en el convento y en la vida religiosa, se gana a todos los frailes, a todos los religiosos. Y es en 1603 cuando se reúnen en capítulo para concederle el permiso de permanecer en el convento. Y en 1606, por unanimidad, la comunidad dominica le pide al padre provincial que no solamente le dé los votos como hermano donado, sino que le dé la categoría de hermano de votos solemnes. Y así es, en 1606, profesa Fray Martín de Porras. Bueno, Martín de Porras, con 24 años, comienza la caridad en su celda. En aparte, uno de los patios que tenía el convento, ahí empieza siendo barbero, siendo cirujano. Y dos cosas muy importantes, era ayudante de los pobres, es decir, ayudaba a aquellos hombres y mujeres necesitados, indios, negros, esclavos, españoles, criollos, todos aquellos que no tenían dónde ir, sabían que tocando las puertas de Santo Domingo y buscando a Fray Martín, o Fray de la Caridad, encontraban siempre respuesta, sea la hora que sea. Y otra cosa muy importante es el soporte pastoral, o llamado catequesis. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta que estamos en 1606, en 1610. Todavía no había una cultura religiosa como la conocemos. Y se estaba formando en Lima este gran movimiento, por no decir humilde, de las cofradías de negros. Estos eran esclavos, pero tenían permiso por sus patrones para venerar a sus santos patrones, a sus devociones. Y una de ellas va a venir justamente de la predicación de Fray Martín de Porres, pero no solamente de sus labios, sino también de sus obras. Fray Martín de Porres conoció a Santa Rosa de Lima, a San Juan Macías. Fray Martín de Porres fue un taumaturgo, como se llama ahora. Hombres o mujeres que hacen milagros en vida. Se le conoce y hay muchos testigos que después de su muerte lo vieron a Fray Martín de Porres en México, en África, en Japón, en la China. Y dan testimonio verídico de que este hombre hizo grandes milagros con ellos, pero no sabían cómo. Y él no se movió nunca de Lima. En fin. Fray Martín de Porres estuvo siempre muy ligado, muy ligado a esta espiritualidad mariana, a la Virgen del Rosario, y propagaba el Rosario. Se dice que era un hermano de obediencia también, muy fuerte. Tenía el don de la bilocación, como les he dicho, estar en dos sitios a la vez. También tenía el don de la ecología santa. Es decir, Fray Martín de Porres todo lo que sembraba lo hacía germinar en un tiempo récord. Sus manos eran fecundas. Y también dicen que cuando él iba a curar a algunos enfermos, él ya sabía lo que le necesitaba y llevaba ya las hierbas para hacer los remedios. Enseñó a muchos las plantas medicinales, los remedios que se tenían que hacer, las formas de cura. Y sobre todo, una cosa con lo que es característico es la gran paz que desprendía. San Martín de Porres se consideraba el mismo perro mulato. Quería ser el último de sus hermanos y el más despreciado. Y muchas veces, con penitencias muy fuertes, luchaba contra esa propia voluntad que el demonio insistía en hacerles sacar de sus entrañas. Porque hoy en día es difícil vivir, ¿verdad? Imaginarse en aquella época, en el siglo XVI, XVII, que un mulato tenga privilegios y los rechace. Pues eso le pasó a Martín de Porres. Siendo hidalgo, los rechazó. Y su padre, cuando profesó, prácticamente lo desedredó. Bueno, él eligió la pobreza de la orden. Y hay un rasgo muy importante también que no se dice. Los hermanos le llegan a dar este voto de confianza y de amor a Martín, de dejar de ser donado a ser hermano profeso, porque llegó un momento en el convento en que hubo un tiempo de carestía, de mucha pobreza. Y entonces, padre Martín de Porres pidió permiso al padre prior para que él sea vendido también como esclavo para poder pagar las cuentas del convento. Hasta ese punto llegó su humildad. Y es por eso que sus hermanos, al ver ese desprendimiento de su propia persona, le dan las órdenes, le dan la profesión solemne. Otro rasgo también muy importante de Martín es la obediencia extrema. Como Lima era un cuchicheo de muchas gentes, porque era la puerta de entrada de Europa, todo lo que pasaba en Lima era, pues, grandilocuente. Cuando Fray Martín iba al mercado, pues, iba con la cesta vacía y venía con la cesta repleta. Y repartía dinero a todos, pero no sabían de dónde salía el dinero. La gente tan encantada con estos milagros, por eso le llamamos taumaturgo, también llamaba escándalos. Y había quienes querían ver en esto un aprovechamiento de la religión y lo acusaban de embustero, de manipulador, de orgulloso, de soberbio. Y para callar esas voces, el prior le manda a Martín, te prohíbo que hagas ningún milagro si no es bajo mi permiso. Martín de Porres obedeció, obedeció. Y dicen las crónicas del convento que estaban unos albañiles en uno de los patios del convento de Santo Domingo y de repente un albañil tropieza y va a caer. Y entonces Martín iba con la cesta y lo ve. Pero ¿cuál fue su desesperación? Que le dice, quédate tranquilo y espérame un momento. Y en ese momento va corriendo hasta la celda del prior y le pide permiso para poder salvar ese hombre de la muerte inminente. El prior no podía dar crédito a aquello. Y es que van corriendo los dos, le da el permiso y lo hace bajar lentamente. Y milagrosamente este hombre no cayó. Son las leyendas que se dicen, pero que hay que entenderlo todo en el contexto de su época. Bueno, Martín de Porres también era buscado por el virrey del Perú, por los nobles, por los religiosos, por las viudas, por muchísimas personas. Y una de ellas era Santa Rosa de Lima. No tuvieron mucho tiempo para encontrarse porque tanto uno como otro tenían muchas actividades de la caridad, pero sí es verdad que compartían la misma sintonía, amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, Martín de Porres muere un 3 de noviembre de 1639, a la edad de 60 años. Y no fue hasta 1837 en que se le inicia el proceso de beatificación. Y me diréis, ¿por qué es esto si era tan conocido y tan santo? Sí, pero tan conocido y tan santo, pero había una sociedad que no quería que figurase un mulato como patrón o como santo de su ciudad, no así con Santa Rosa de Lima. Y es por eso que la beatificación se hace en 1837. Lo canoniza Juan XXIII el día 6 de mayo de 1962, teniendo una humilidad preciosa, hablando de la caridad, de la no distinción de razas, ni de colores, ni de linajes, ni de estirpes. La única hidalguía para Martín fue ser hijo de Dios. Y es decir, todos la tenían. Amados hermanos, celebramos por eso San Martín de Porres. Y ahora vamos a enlazar con el otro eslabón que dejé abierto. Hablamos de que San Martín de Porres estuvo catequizando a los indios, a los negros, a los mulatos. Por estas catequesis, por estas asesorías espirituales, fue que en 1655, en el primer terremoto que tiene Lima y de Sol a Lima y Callao, y empieza el negro angola llamado Benito Dalco, pinta la imagen del Señor de los Milagros. Esto no se hubiera dado si anteriormente a esto no hubieran trabajado personas como Martín de la Caridad, Rosa de Santa María, Juan Macías, Toribio de Maurovejo o Francisco Solano. ¿Por qué? Porque fueron preparando al pueblo sencillo, al pueblo llano, a la alta alcurnia, a la jerarquía católica, a ser buenos cristianos. Hoy el Perú tiene cinco santos peruanos reconocidos oficialmente, pero tiene muchos más que están en el baúl de los secretos de Dios, porque vivieron el Evangelio en total anonimato. Y esta devoción del Señor de los Milagros viene también por estas catequesis, por el ejemplo de estos hombres, que a pesar de todas las circunstancias adversas, llegaron a Dios con santidad en la santidad de la Santa Madre Iglesia Católica. Por eso, amados hermanos, Martín de Porres es emblemático no solamente en el Perú, sino también fuera de ella. Martín no solamente evangelizó con la palabra, evangelizó con las obras, y se lo representa con la escoba, aquella que es el símbolo de la humildad de los últimos puestos, como dice el Señor. Ahí Martín se santificó, y también en la paz, en la armonía, se lo representa dando de comer en un mismo plato al perro, al gato y al ratón. Una cosa impensable, pero es así que amansaba las fieras. Amados hermanos, Martín de la Caridad, Fray Martín, Fray Escoba, es un ejemplo para la vida de hoy en día, en que buscamos ser los últimos para trabajar y para los primeros para aparentar. El Señor nos pide que vivamos como era el Evangelio. Así que le pedimos a Martín de la Caridad que nos haga también como él enamorados de su Señor, del Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Martín de Porres ruega por nosotros. y del Espíritu Santo.